Las obras más impresionantes del artista impresionista Van Gogh cobran vida en Bogotá mediante la revolucionaria tecnología Sensory Four, que permite a los espectadores sumergirse de manera realista en la obra del pintor holandés. Van Gogh Alive permite a sus asistentes vivir el arte de una manera diferente. Me pareció excelente porque se mete uno dentro de la vida del pintor, del artista, además muy conectado con la música que él escuchaba. A través de la tecnología cobran vida cerca de mil dibujos y 900 pinturas elaboradas por Van Gogh, que recorren paredes, pisos y techos de la sala, para contar como si de una película se tratase, la historia del pintor que vivió atormentado por su fracaso como artista y que paradójicamente comenzó a obtener reconocimiento un año después de su muerte. Fue para nosotros una gran sorpresa el formato moderno que usa toda la tecnología del momento, la musicalización de la exhibición y disfrutamos mucho todo el tiempo que estuvimos viendo la gran cantidad de obras que hizo Van Gogh. Una fantástica experiencia que es tan divertida que hasta los más pequeños la disfrutan al máximo. Me gustó mucho y me pareció muy interesante como hacía las obras. Yo tengo muchas de él y todas me gustaron. Van Gogh Alive ha recorrido 25 ciudades alrededor del mundo. Ahora llega a la carpa de eventos de Cafán Floresta en Bogotá, para que se pueda vivir una experiencia única que combina arte, sonido, luz y color.